Hola cubanos, ¿cómo están? Bueno, déjame ver si estoy en live aquí. Ok, y dale con el telefonito. Bueno, vamos a ver si se van sumando personas acá, que puedan llegar a esta directa. Ahora, déjame taggear acá lo que pueda taggear. Voy a hacer una breve directa un momentito. Déjame ver si estoy acá. Yo sé que este es un horario que las personas están trabajando. Depende del lugar que estén. ¡Qué cosa más grande! Si hay personas que puedan estar entrando a la directa ahora, no estoy mirando todavía en la pantalla, estoy tratando aquí de taggear personas. Por favor, les voy a agradecer que compartan la directa. Para evitar... Bueno, ya se fue. Bueno, hola. Hola a las personas que están acá. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Miguel Méndez, Marta Hernández y las personas que se puedan ir sumando a esta directa. Gracias por estar acá, cubanos. Cubanos y no cubanos, porque tenemos personas también de otras nacionalidades, como Nicaragua, por ejemplo, que muchos de ustedes habrán visto que en el grupo de Cuba Libre SOS ellos ponen sus denuncias también de lo que está pasando con la dictadura nicaragüense. Ponen también denuncias de los presos políticos que tienen también. Y bueno, yo pienso que manejando esta lucha que nosotros llevamos, debemos saber llevarla de una manera donde impiremos respeto ante el resto de las comunidades que están luchando contra la dictadura y de una manera en que nos proyectemos correctamente. So, gracias a las personas que están acá. Me está saliendo la forma de la directa un poco rara y verdaderamente no puedo ni taggear a las personas como debería. Y bueno, quiero esperar un momentito a ver si se van sumando más personas. Daisy Viamonte, gracias por estar acá también. Gracias a las personas que veo que se van sumando Cuba Libre y bueno, las personas que se han sumado acá. Quiero hacer una directa breve porque realmente en este momento estoy en camino a un sitio y tengo que llegar a tiempo. So, quiero hacer una directica rápida acá, ¿ok? Bueno, Ariel, mi esposo, siempre que estás acá. Leyanis, Márquez, también. Gracias por estar acá también. Bien, bendiciones, bendiciones a todas las personas que están acá. Gracias, Daisy. Muchas bendiciones para ti también. Gracias. Efren Pulgarón, gracias. Saludos, gracias por estar acá, mi hermano. Bendiciones para ti también y para tu familia. New York presente hay, Efren. Bueno, pues por acá que te cuento. No puedo decir ni Miami presente. Voy a decir entonces Central Florida presente porque todavía sigo por acá por Central Florida. Pero bueno, rápido les quiero hacer esta pequeña directa. Quiero explicar una cosa, mis hermanos. Y lo quiero hacer porque verdaderamente, y en estos horarios, ya me están entrando mensajes también del trabajo. En estos horarios mi teléfono está bien complicado siempre y yo sé que van a existir llamadas y cosas también. De Lani Harvarez, saludos. Gracias por estar acá. Voy a parar con los saludos a las personas que se vayan sumando y concentrarme porque tengo que llegar a un sitio ahora donde tengo una cita y bueno, pero necesito hacer esto. Ustedes vieron que ayer yo hice la primera directa que cortaron, la segunda que todavía permanece, gracias a Dios. La segunda yo la traté de recuperar, pero bueno, aparentemente Facebook no la va a liberar. No hay ningún problema Facebook. Yo me pude expresar. Como yo digo, conmigo no hay limos daza. Patria y vida, bendiciones. Y también para ti, Obert Hernández también. Y yo digo que no voy a saludar, pero como les digo, por una cuestión de educación también y de respeto a ustedes que están acá, me cuesta. Pero bueno, quiero comentarles esto, mis hermanos, porque yo ayer hice la directa y señores, a mí lo que me interesa es la lucha por la libertad de Cuba. Yo necesito hacer esta pequeña directa para hablar de un tema que está sucediendo y que siempre va alrededor de buscar problemas hacia María Teresa. Precisamente cuando María Teresa se proyecta a quererle hablar al pueblo cubano, a quererle hablar al exilio también, aunque me busque problemas por decir las verdades que digo, porque yo no les voy a hablar con mentiras. Pero siempre surge un puntico de algo para buscar de nuevo una guerra para arriba de María Teresa, un problema para arriba de María Teresa. María Teresa no quiere salir en las redes con este tipo de situaciones, no. Pero esta vez ya veo por dónde viene la cosa y la voy a parar. La voy a parar. Eso gracias a las personas que estén aquí. Ayúdenme a compartir la directa. Les voy a explicar una cosita. Yo le agradezco a cada una de las personas que está en apoyo a lo que yo pueda decir y hacer como lo hacen ustedes de una manera o de otra. El que tiene la facilidad de poder hablar en las redes va a hablar y va a denunciar a la dictadura. El que tiene la facilidad de escribir un comentario lo va a escribir. El que no tiene la facilidad de poder hacer ambas cosas y va a decir yo puedo compartir, va a compartir. Cada uno de nosotros ponemos un granito de arena y en ese granito de arena hacemos una gran montaña que puede ser una herramienta muy fuerte y muy dura contra la dictadura, contra nuestro enemigo común. Yo he dicho muchas veces que yo no me voy a unir con el enemigo, que yo no voy a dialogar con el enemigo, que yo me uno a cubanos dignos con vergüenza en esta lucha. Eso lo he dicho y con respecto a lo que son mis detractores, siempre lo he dicho igual. Cuando yo digo son tontos útiles de la dictadura, no están mirando cuántas guerras cibernéticas hay, cuántas guerras quieren entre nosotros. Pero cuando miro ciertas acciones donde no veo un sentimiento, donde no veo un compromiso verdaderamente con la lucha, donde veo que a pesar que tú pongas la verdad, siguen detrás de la mentira, la siguen fomentando, siguen creando guerras y problemas. Yo digo, oh, ya ahí me pones a pensar otra cosa, porque ya me pones a pensar que de tonto útil tú estás pasando a hacerle el trabajo a la dictadura, porque la palabra lo dice, lo he dicho millones de veces, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Cuando tú no conoces una verdad, a ti te pueden esclavizar, lo que le hicieron a nuestro pueblo. Pero cuando nuestro pueblo conoce la verdad y se deja esclavizar, por eso es que salgo yo y te hago una directa como te la hice ayer en mi pueblo. Porque ya tú conoces la verdad, ya tú conoces quién es tu asesino, ya tú conoces quién te reprime, ya tú conoces quién mata a tus hijos, ya tú conoces quién te roba tu vida para poder vivir a costa de ti, ya tú lo conoces. Entonces, si tú no haces nada contra eso, entonces tú eres tan culpable como la misma dictadura que te está haciendo daño porque tú te estás dejando, ¿no? ¿Verdad? Ok. En cuanto a mis detractores, yo digo, sacan miles de cosas de mí, no tienen pruebas, la prueba que tienen es la palabrería y todo lo que inventan de los cartelitos, los inventos que tienen de cosas falsas, caen en la vergüenza de coger carteles míos donde yo digo Díaz Canel asesino y le ponen viva Fidel o viva Canel. Todo ese tipo de estupideces, el carnet del DTI inventado, todo ese tipo de estupideces que no me molesta hablar del tema ya. Pero hay un detalle que está pasando. Si los veo que siguen en las mismas cosas, yo digo, ven acá, te estás burlando de la lucha por la libertad del pueblo cubano. No solamente estás haciendo el trabajo de desacreditarme a mí para que las personas en Cuba no crean en el mensaje que les quiero dar, sino que te estás haciendo parte de eso que están haciendo los comunistas en las redes cibernéticas, porque hay que ser muy tonto para no darte cuenta de que hay quienes se acercan aparentemente que son tus amigos para apoyarte y lo que están tratando de intensificar la guerra entre los mismos cubanos. Hay ciertas cosas a las que yo no me voy a prestar. Yo les voy a decir una cosa, mis hermanos. Hoy el día, como digo yo, amaneció caliente, entonces va María Teresa. Yo puse una publicación hace unos días donde está el cartelito este del avatar que uno pone con la muñequita diciendo que a veces piden firmar acuerdos de paz con el enemigo, pero que conmigo no cuenten. Algo así fue lo que yo puse en ese cartel. Un anuncio donde hubieron muchísimos comentarios. Es mi posición. Yo no dialogo con la dictadura. Mira, hay personas que me han dicho, pero siempre va a tener que haber un momento de dialogar. Bueno, mira, yo no sé. Si vas a dialogar y hablar algo conmigo, tienes que estar preparado para encontrarte la respuesta para atrás, porque yo no me voy a quedar callada. Es más, yo a veces digo, oye, yo hubiera querido tener a Fidel en un tú a tú conmigo a estas alturas de mi vida. Porque es como dice Farah María, cuando tienes juventud no hay experiencia. Y cuando tienes la experiencia te hace falta juventud. Si las dos vinieran juntas, qué feliz todo sería. Yo quisiera tenerlo en un tú a tú conmigo para ver si la... Vaya, ni la quinta parte de las mentiras que le soltaba a la gente en la cara y los dejaba callados. Yo quisiera que me las tiraran a mí ahora. Pero yo lo que no entiendo ahora mismo es que vean que uno quiere verdaderamente exhortar al pueblo a lo que verdaderamente tiene que hacer. Ponerme yo misma en todo esto para lograrlo. Y ver que vengan personas que aparentemente te estoy apoyando, María Teresa. En ese cartel yo me encuentro que me pone... Yo no voy a dar nombre, porque no voy a dar nombre. Porque si yo me pongo a dar nombre, lo que estoy es intensificando lo que verdaderamente quieren hacer y no es mi objetivo porque yo también soy mujer. Viene un señor y me pone... Es un enlace lo que me ponen. Manía mía. Y con esto no le estoy dando ningún arma a mis detractores ni a la dictadura. Es manía mía. Cuando yo pongo una publicación, las primeras cosas que yo voy a mirar es cuando me pones un enlace. Porque si a mí tú me pones comentarios y a lo mejor yo no tengo tiempo de contestar todos los comentarios, mira que yo trato. Yo veo un enlace y el enlace yo lo voy a abrir. Porque yo quiero saber qué cosas es lo que tú entraste ahí en esa directa mía y qué fue lo que tú pusiste en mi publicación. Porque a lo mejor me estás poniendo algo de la dictadura y yo no me voy a dar cuenta. Y yo veo que me ponen dos enlaces y cuando abro el enlace, en el enlace de esa publicación me están poniendo unas fotos pornográficas de una persona que es parte de este grupo de detractores. Ok, perfecto. Cuando yo veo eso, yo soy mujer. Y quiero aclararlo para que la persona si me está mirando lo entienda. Señor, porque yo soy mujer y se lo respondí muy claro. Pero la razón por la que entro aquí en una directa es porque ya yo no sé si este es otro jueguito, porque mi cabeza se pone a pensar. Ya no sé si es otro jueguito más para formar otra guerrita con María Teresa y para formar lío con María Teresa. Porque con respecto a esta señora, cuando salieron las cosas que salieron, culparon a María Teresa, dijeron que María Teresa hackeaba computadora. No, no, no. La experta de la cibernética. Ok. Y siempre cae la guerra con María Teresa. ¿Pero para qué? Ah, para desviar a María Teresa de lo principal. Para poner a María Teresa de nuevo en el jueguito y en la guerrita. Bueno, yo le digo a los detractores míos que claramente miren bien lo que están haciendo ahora con esta situación y cómo la van a canalizar, porque son cosas con las que María Teresa no está de acuerdo. Yo le digo a este señor como se lo dije por escrito y se lo dejé ahí, porque ahí está para que lo tenga claro. A mí no me interesa que una persona sea mi detractor para yo cometer una injusticia aún con mi enemigo. Fíjense cómo le voy a hablar y no es que yo considere enemigo. No, no. Bueno, si tú actúas hacia mí como un enemigo, yo te voy a ir para arriba como mi enemigo, pero con clase, con clase. Yo no voy a ir con este tipo de cosas. Entonces, si me estás poniendo estas fotos de pornografía, lo primero que se te está olvidando es que yo soy mujer. Lo primero que se te está olvidando también es que a mí me trataron de hacer lo mismo los detractores cuando el guajiro gago ese dijo te voy a avergonzar, te voy a ridiculizar y sacaron de mí una foto en bikini, donde yo estaba con mi esposo, pero sacaron la foto de mí en bikini y con eso no sé cuál es la vergüenza porque cualquier mujer está en la playa con bikini. Olvídense de eso. Más mala, más buena, más sabrosa, más fea, la que sea, porque a mí me han requerido ser una modelo para estar en esta lucha. Ok, perfecto, no hay ningún problema con eso, pero yo no me voy a prestar a que yo venga a este tipo de desprestigio, ni yo voy a coger una foto de una mujer que la pongan en una situación como esa para yo aprovecharme de eso, para yo venir entonces a qué. Si piensan que me están dando un arma para que yo use en contra de una persona que me ha desprestigiado a mí, este tipo de armas no son las que usa María Teresa. Yo hablé bien claro y yo dije que yo iba a salir hablando y diciendo cosas con respecto a los detractores que habían hecho cosas hacia mí, pero yo estoy hablando de cosas de política, yo estoy hablando de cosas que son realmente relacionadas a lo que me han hecho y si le tengo que tocar a alguno de ellos algo que tenga que ver hacia su vida personal, créanme que algo tan bajo y tan sucio, yo no me prestaría, porque primero que todo soy una mujer, entonces no me llame ingenua señor por decirme a mí que si me lo están haciendo y que si a mí me lo hicieron y yo no respondo, que no, 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 yo no soy ingenua, yo lo que no soy sucia, yo lo que no soy baja, yo lo que no voy a coger ahora la vida de una persona privada, privada en un aspecto tan importante, porque si hay una situación de tu vida privada y tú viniste a hablar de la mía, yo te la tengo que decir a ti y decirte cuatro cosas, te digo oye esto y esto, pero yo creo que cada cosa tiene un límite, cada cosa tiene un límite, la vida privada de cada persona es suya, en el momento que salieron a hablar ciertas cosas de esta señora y a poner cosas de ella, en mi opinión, yo misma, dando un consejo, se lo dije, yo en tu lugar ni hubiera dado explicaciones, ni tengo que salir con plumita, ni con nada, mostrarle a nadie nada, esa es mi vida privada y se me respeta, y en este momento pienso lo mismo, pero me molesta, me molesta y no es, como explicarle señores, no es que Teresa se le ablande corazón con gente que me ha hecho daño, no es que se me ablande señores, es un concepto de justicia, la justicia tiene que ser pareja, ya digo, así sea con tu propio enemigo, una vez malinterpretaron palabras mías cuando yo dije, oh, si Díaz Canel viene a pedir perdón, ah ok, Díaz Canel está bien perdón, pero si te toca paredón, paredón, porque una persona que reconoce lo malo que ha hecho, acepta su castigo, y si tu castigo es paredón, paredón, pero pídele perdón al pueblo cubano, con lo cual quise hablar muy claro que yo no soy Dios para no perdonar, pero yo aquí en la tierra, justicia es justicia, y el que merece la muerte, merece la muerte, y el que merece la vida, merece la vida, entonces entiendo eso, pero yo no soy nadie para estar juzgando a una persona de esta manera, yo ahora porque sea un detractor que me ha atacado a mí, ahora yo voy a salir a desprestigiar a esa mujer, lo lamento, yo no soy ingenua, pero no lo acepto, no considero que esas son las herramientas, pero cuando yo veo todo esto, ¿sabe la conclusión que yo veo a esto? Señor, que usted no puede ser de nosotros, que usted no puede ser una persona que dice que quiere apoyar a María Teresa, por eso yo hay veces que veo personas que supuestamente me quieren apoyar, y yo digo, depende cómo tú vienes apoyándome, porque si yo te veo que vienes apoyándome poniendo mentira, tú no me vienes apoyar, tú lo que vienes a tentarme a mí, y yo no soy tan estúpida, me vienes a tentar, para que yo salga a desprestigiar a una mujer, que como quiera que sea, está en la lucha, aunque como quiera que sea, yo tenga que haber dicho en un momento, mira fulana, yo me sentí estafada, ustedes me estafaron, aunque yo tenga que salir a decir, oye mira, ustedes están mintiendo, aunque yo tenga que ir a demostrar lo que tenga que demostrar, pero me estás tentando entonces a que yo salga a desprestigiar más, oh, ¿por qué?, porque entonces se aplica eso de que vamos a matar dos pájaros de un mismo tiro, no, una historia como esa, es como la misma, vamos a poner a María Teresa en esta, vamos a que María Teresa también le tire a la mujer, y van por allá a decirle a la mujer, y al otro, y al otro, para que también le tiren a María Teresa, y qué rico, ahí cumplen con lo que quería el Fidelito, ¿no es verdad?, dividan y vencerá, bueno, conmigo no, yo no voy a parar, esto lo repito, yo no voy a parar de ir en contra de mis detractores, yo no voy a parar, yo no voy a parar de demostrar lo que ha pasado con mis detractores, pero si ustedes no me han visto a mí de nuevo en esto, no es porque Teresa no va a salir a las redes como yo les prometí que yo iba a salir, cuando yo doy una palabra yo la cumplo y eso yo lo he demostrado, es simplemente, porque independientemente de que no tengo el deseo, yo me siento mejor haciendo por Cuba, yo me siento mejor aquí hablando por Cuba y para Cuba, para hacer lo que debemos de hacer contra esa dictadura y no perder el tiempo en esta comedura de basura, que lo que hace es tomarnos tiempo, robarnos energía, eso es lo único que hace esto, y por esa razón es que han visto que María Teresa, desde que dije que iba a salir, ha pasado un mes y no me ven diciendo nada y estoy enfocada a lo que es la lucha, señores, porque tengo que estar enfocada a la lucha cuando tú estás viendo lo que está pasando, los crímenes, los asesinatos, las complicidades, lo que está pasando en Cuba, cómo va avanzando el mal allá adentro, yo no me puedo poner en la comedura de basura esta, que sí, que voy a salir, que voy a encontrar un momento, sí, que no dije mentiras, que sí, que tengo pruebas para demostrar que son tontos útiles, que lo que han hecho es una estupidez, que se han dejado meter en todo esto y lo han hecho muchos de ellos porque les ha dolido que yo les haya dicho verdades a la cara, porque lo que está mal, está mal, está mal, cuando yo he salido a hablar lo mismo de uno que de otro, porque no voy a decir ni nombres hoy, las veces que he dicho algo han sido verdades que afectan a la lucha, verdades que afectan a los mismos cubanos que están ahí en Cuba, entonces si por eso me han querido atacar y crear una vorágine alrededor de mí, no hay ningún problema, yo estoy segura que las fotos pornográficas estas que me mandaron a mí, si se la llegan a haber mandado mis detractores, fotos mías, mis detractores a lo mejor las hubieran puesto porque yo he visto de la manera sucia y mezquina que han actuado, yo lo he visto, yo lo he visto, nunca he tratado yo de unirme a mis detractores, hombre, yo no lo he tratado de hacer, yo cuando hice las declaraciones en el FBI, para yo decir ahí en esa directa del FBI, donde yo dije, vamos a reunirnos, vamos a hablar, y cuando yo dije esto, yo lo hice más pensando en Cuba que en el dolor y en las heridas que a mí y a mi familia, a mis detractores le han causado, yo lo hice poniendo a un lado esas cosas y decir, vamos a hablar, ahora, ¿por qué no pudieron encontrarse conmigo? Porque no me pueden rebatir la verdad, porque saben que todo lo que han hecho en desprestigio a María Teresa, de chivatona, de agentona, de que tengo presos en Cuba, todo lo que han hecho, es mentira, y no me lo pueden rebatir, porque todo lo que hablan es de su boca, porque los llena la envidia, el odio, lo que sea que los llene, y yo lo único que siempre he hecho un llamado es decirle, oye, recapaciten, reaccionen, si estamos por Cuba, vamos por Cuba, pero yo por Cuba, tampoco voy a dejar de tomar una medida para ponerlos en su lugar a todos, pero mis medidas no son estas, mis medidas no son estas, así que quien diga que me apoye, no me mandes este tipo de cosas que no me interesan, este tipo de cosas no me interesan, yo tengo material suficiente para yo poder desenmascarar a mis detractores, yo lo tengo, yo lo tengo suficiente, quiero que lo sepan, pero lo tengo ahí tranquilo para el momento preciso, porque me vale más poder hacer un llamado a mi pueblo a que se levante en contra de la injusticia, me vale más que estar en el chismorreteo este, aunque haya salido el famoso clandestino ese que está en Cuba, que supuestamente Kiki Naranjo y Alfredo González lo están cuidando porque ando huyendo por culpas mías, y el clandestino salió diciendo que le habían prestado un teléfono porque no tenía teléfono, y yo le digo al clandestino, oye, ven acá Alfredo González y Kiki Naranjo no te hicieron llegar el teléfono, porque esta que está aquí te mandó teléfono, no te hicieron llegar dinero, porque esta que está aquí te mandó dinero, entonces hoy por hoy ponen al hombre desde Cuba, o lo que sea, de donde sea que esté el hombre, a decir que en una Cuba libre los clandestinos, mira como generalizan, los clandestinos están esperando a María Teresa para justiciarla, señores, espérenme, que yo voy a dar la cara donde quiera, pero comprueba, digo, a no ser que Kiki Naranjo y Alfredo González estén estableciendo la dictadura ahora en Cuba, donde en una Cuba libre, donde entonces sin prueba van a justiciar a las personas, sin prueba los van a sentenciar, estilo la dictadura, lo que la dictadura ha hecho con nuestro pueblo, con los presos políticos, desde el 59 hasta ahora, en este momento, en el 2023, entonces cosas como esta para mí son antiflujitínicas, ¿por qué razón? Porque en una Cuba libre, que yo la quiero, yo estoy desesperada porque llega el momento en que todos los detractores se paren allí a poner las pruebas con las que han engañado al pueblo, porque cuando termine todo esto, voy a ver cómo se quitan, no sé si va a ser con cloro o con lejía, no sé con lo que será, el cartel de traidores, porque el llamado a rectificar y a darse cuenta que con esto solo dañamos la lucha, yo lo he dado millones de veces, yo no caigo en este tipo de suciedades, yo no caigo en este tipo de cosas, de verdad que no, no es mi estilo, no me manden este tipo de cosas, un detalle que también quiero aclarar, porque encima de que te explico, señor, de que no, que yo no soy ingenua, pero yo la injusticia no la acepto, encima de todo eso, me manda una foto, donde aparentemente el mismo enlace se lo pusieron al señor Virulichi, y el señor Virulichi contestó, wow, ji ji ji, o algo así, riéndose, bueno mira, y me lo están poniendo, mira si entre ellos que son amigos, mira esto, mira, voy a explicar una cosa bien clara, Virulichi, es Virulichi, Augusto Josué Jiménez Hernández, alias Bonifacio Virulichi, el látigo, alias Isaías Cabrera, como sea que se llame el señor ya, ese es él, y ya yo he visto que es muy normal que entre ellos se maten, entre ellos, y después se agarren de nuevo a veces, linda y tu rey, armonía día, entre ellos se han matado, se han ofendido, después siguen juntico de nuevo, y ahora ya estoy diciendo porque es que la gente tiene que entender los nombrecitos de lo que está pasando acá, entre ellos, pero yo estoy hablando a ver si tienen un poco de respeto a la moral, y reacciona a todo el mundo acá, entre ellos se matan, entre ellos se dan besos, señores, dignidad, vergüenza y moral, se le está pidiendo al pueblo cubano en Cuba, entonces nosotros en el exilio deberíamos de tener exactamente lo mismo, si el señor Virulichi le están poniendo este enlace con estas fotos pornográficas de esta mujer, de esta mujer que ha dado la cara por él también, aunque bueno, él también ha dado la cara por quien da la cara, que como mismo se la da, se la quita, si a él le están mandando esto como hombre, como hombre nada más, venir con el jijiji, wow, la verdad que yo, si yo fuera amiga de él, no, no, conmigo se mata, se mata, porque como hombre era para que sintiera repugnancia, de que estén haciendo semejante degradación con una mujer, semejante degradación, eso no es para un jijiji, de verdad que no, para mí no es un jijiji, para mí verdaderamente llevaba otras respuestas, llevaba por lo menos, no sé, parar y decir, oye, no sé, párate ahí que eso es una mujer, tú sabes, no lo sé, no lo sé, pero no es la manera y estas son las cosas que yo digo, señores, miren entre ustedes, miren bien las cosas, porque algo no funciona bien, cuando tú no tienes ni vergüenza ni moral y tú dejas que te tiren para arriba toda la porquería y toda la basura que haya y encima de eso no importa, el que, discúpenme la palabra porque es un poquito groserita, pero bueno, la voy a decir porque es un dicho también que se dice, el que me caga no me limpia, así de simple, tú sabes, como una persona que te está tirando el balde de mierda arriba, perdónenme la expresión, tú vas a venir después a que te tire de nuevo, no, mira, el perdón existe, yo no digo que no, señores, el perdón existe, yo misma he estado dispuesta una pila de veces a aceptar cosas, oye, no acepté yo con lo de Ariel Góngora, toda la ofensa y toda la cosa que hizo ese hombre, yo lo acepté y mira, y como dice, no, yo no he pedido, no, 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 mira, claro que sí, no hay ningún problema, ah, que ya llegué a un punto donde no acepto más con el mismo Virulich, hablando con uno y que mira que aquello, y ya uno diciendo, oye, está bien el perdón, el perdón entre todos, por Cuba, por Cuba, por Cuba, bueno, pues por Cuba, por Cuba, yo no entiendo con los detractores ahora, porque ya me han mordido muchas veces, porque ya yo bajé cabeza y dije, ah, ok, concho, mira, rectificó como me pasó con el mismo Virulich, ay, mira, se están dando cuenta, están mirando la verdad, y rap, arriba de uno el golpetazo de nuevo, no, 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 ya no, si te dan dos veces, ya la culpa es tuya, tú me entiendes, no, entonces yo no voy a dejar eso, pero cuando yo los veo que entre ellos se dan golpe y vuelven a golpe y vuelven de nuevo, espérate un momentico, aquí no hay vergüenza, aquí no hay dignidad, aquí lo que hay es un objetivo, aquí hay un objetivo, o dividir la lucha, o denigrar a María Teresa, o cancelar el mensaje que yo le pueda mandar a mi pueblo cubano y al exilio, porque les voy a seguir repitiendo las mismas cosas siempre, y desde el principio que empecé hasta ahora me mantengo igual, y ahí es donde me ponen a pensar, y yo digo, son tontos útiles o se dejan, bueno, si ahora esto que está pasando, lo están haciendo de nuevo para volver a despertar una polémica con María Teresa, para que de nuevo vuelvan a empezar las directicas de tres horas y cuatro horas a nombre de María Teresa, para volver a hacer programitas a nombre de María Teresa, no, señores, le estoy poniendo esta, para que entiendan que no, conmigo no va, porque ya no puedo creer ni en el que me está escribiendo para decirme a mí, mira, pero que te estoy apoyando, no, 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 gracias, ese tipo de apoyo no, mira, dame un apoyo compartiendo una directa mía y ayudándome a que no me la tumben cuando le estoy hablando al pueblo cubano, dame un apoyo haciéndosela llegar al pueblo cubano para que despierte y se dé cuenta de lo que tiene que hacer, dame un apoyo para poderle repetir a los médicos en Cuba que es tiempo ya de que salgan a las calles en protesta con el pueblo cubano con sus batas blancas, para acabar de dar ese golpetazo que nos hace falta, la dictadura, demostrándole que no somos ninguna potencia médica mundial, dame un apoyo ahí, dame un apoyo cuando yo digo vamos a meter un parón general para poder acabar de destruir a la dictadura, dame un apoyo cuando yo estoy diciendo una verdad, dame un apoyo cuando inclusivo contra mis detractores yo pongo la verdad y la tengo puesta en las redes y la gente no la ve y sigue la mentira para cuando tú veas al que está engañado decirle espérate un momento, te voy a mandar la verdad que María Teresa dijo sobre esto, dame un apoyo ahí, pero no me dejo un apoyo supuestamente dándome alimento contra mis detractores, a mis enemigos yo lo sé combatir a mis enemigos yo me sé cuidar de ellos, a mis enemigos créeme que por donde tú me estás buscando para darme, yo estoy buscando por qué me diste y yo voy a mirar dónde está tu punto débil, esa soy yo, esa soy yo, pero no voy con bajeza, no voy con este tipo de cochinada, yo soy mujer también, yo soy mujer y la vida pasada que haya tenido esa mujer es muy de ella, completamente de ella, deberían de ponerse a pensar, Virulichi de verdad que no sé cómo te pudiste con tu jiji, deberías de ponerte a pensar a ti que te preocupa tanto que tus nietos o que no sé quién vea lo que te pongan, lo que te ponen a ti con verdad, porque a ti cuando te han puesto cosas te la han puesto con verdad, porque verdaderamente usted ataca el exilio, usted les pretige a la persona, no tienen patria ni bandera a ninguno con nadie, no es que la estoy cogiendo contigo ahora Virulichi, lo que te estoy diciendo es real, deberías de tener vergüenza y darte cuenta de esto, porque en ese momento tú no estás pensando que esa mujer también pueda tener familia, nieto, hijo, esposo, lo que ella tenga, no verdad, entonces señores, mira el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y no es que estoy defendiendo a una persona que ha sido de tractor mío, ni estoy buscando defender, ni estoy buscando acercamiento, no quiero acercamiento, a mí quien me da golpe de esta manera como me han dado, yo no busco acercamiento, ya llega un punto que yo no dialogo, a mí lo único que me hace transar con la gente que me hace daño, es que me reconozcan una verdad, y cuando me reconocen la verdad, yo no soy arrogante ahí, cuando una persona que me ha hecho daño viene y me dice, Mara Teresa mira, reconozco que te hice daño, pero te lo hice en error, me engañé, bueno ahí tienen el ejemplo, Yaimara Anoda, la muchacha de reparto Tonis Briones Montoto en Pinar del Río, hizo lo que hizo, y en mí, que encontró ella, oye, perdón, entendimiento, y se acabó, yo no te voy a juzgar toda la vida por lo que pasó, al contrario, yo le doy gracias a Dios que tú pudiste ver la verdad, que reaccionaste, eso es lo que yo siempre tendré, hacia las personas que se consideran mis enemigos, pero depende hasta qué punto me haces daño, hasta este momento de mi vida me han hecho mucho daño, ya yo se los dije, ya, ya, a mí me lo advirtieron, a mí me lo advirtieron, es más, incluso esta misma persona que me mandaron las fotos de pornografía, esta misma persona, esta misma persona, fue la persona que anunció prácticamente esa idea de cómo iban a ir para arriba de mí, y las instituciones federales, oye, qué casualidad, que me mandaron las federales para arriba, que me están investigando mis negocios, yo no tengo problema en decirlo, qué casualidad, qué manera tan bonita, y por qué no hacen lo mismo en Miami, con la gente que tienen negocios, con la dictadura, con la gente que alimenta la dictadura, por qué no le tiran la federal para arriba, por qué no les manda para que le hagan auditorías, investigación y le hagan todo, oh, porque quieren partir a María Teresa a todo, ¿verdad? Dicen que la dictadura me paga, pero han visto que soy yo de mi sacrificio, la que trato de apoyar a mi pueblo de miles de maneras, entonces quieren ver cómo cortan a María Teresa y no saben que María Teresa es una guerrera, porque yo, gloria a Dios, yo soy testimonio vivo de Cristo Rey, no se equivoquen, yo todo lo que tengo en mi vida no es mío, es de Él, porque Él me lo ha dado, y con eso yo he podido bendecir muchas vidas, quiero que lo sepan y no lo saben, cuando me han tratado de hacer daño a mí, le han hecho daño a personas que están alrededor de mí, personas que viven en su trabajo a través de mí también, yo lo he dicho siempre, las personas que trabajan conmigo para mí son ángeles de Dios puestos en mi camino, yo soy de utilidad para ellos y ellos son de utilidad para mí, yo no soy el que se cree el jefe, no, yo cuando tengo que dar una dirección de algo la doy, pero no me creo eso, entonces cuando este golpe me lo están dando a mí, se lo han dado a esas personas que están detrás de mí, que tienen familia, que necesitan llevar el pan a su casa y no lo han pensado, o no se lo hacen a los comunistas entonces en Miami que les queda tan cerca, no los he visto haciendo eso, yo no he visto que a Cuba Max, y no estoy dando una sugerencia, yo no he visto que a Cuba Max, ni a las compañías que negocian con Cuba y que están haciendo lo que están haciendo, vayan y le pinten un cartel con un pene gigantesco allí, y esto le dará risa a unos cuantos por no decirle la palabrota que lleva, y que le pinten un pene gigantesco en la puerta de sus oficinas, o que le hagan el graffiti, o que le hagan, ah pero entonces a mí sí, a mí van a mi oficina y me lo van a pintar a mí, entonces que quieren decir, ah, inga pa' ti, es lo que quieren hacer, no chico, inga pa' ti, pa' quien pa' el otro, pero pa' la dictadura, pa' Canel y pa' todos los degenerados, no para una mujer que ustedes están viendo que lo que estoy es aquí de corazón, con mi corazón, por mi pueblo, que necesidad tengo yo de esto, entonces cuando te llegan daños como esto, daños a mi familia también, daños a cosas sensibles, ahí es donde cuidado con ese momento de perdón que María Teresa pueda tener, porque en la vida real ahora mismo, en este momento de mi vida, no transo, no transo, y como único yo acepto de cualquiera un acuerdo conmigo, es que acepten también las verdades que María Teresa tiene que decir, y eventualmente las voy a decir, pero no así, no así, yo no vengo a hacer leña del árbol caído, la vida privada que esa señora haya tenido, lo que haya hecho, si lo hizo porque le gustaba, o si lo hizo por necesidad, o si lo hizo por modelaje o por no modelaje, por lo que le haya dado la gana hacerlo, señores, esa es la vida de esa persona, y deberían de respetar el pasado que haya tenido, pero también el presente, el presente, aquí nadie es perfecto, aquí nadie es el más santo de la vida, aquí cada cual tiene un secreto que quiere guardar, aquí entre cielo y tierra no hay nada oculto, y hay que tener un poquito más de consideración, que María Teresa pueda lucir tonta o estúpida por decir esto, no, no se equivoquen mis detractores ahora con esto, como cuando yo dije de reunirnos y hablar, no se equivoquen, donde salieron atacándome, en vez de tener humildad no la tuvieron, no, 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 no confundan bondad con debilidad, esta es mi opinión, mi opinión, como mismo pasó hace poco con lo de la diosa, hablé en una directa donde hablé por la canción Cuba primero, un tema que se puso a riesgo, una situación que hubo, que consideré injusta con Henry Cabrera, lo consideré muy injusto lo que pasó, la determinación que haya tomado las personas después de mi directa es su problema también, ahí hay un Dios que lo ve todo, ahí hay un Dios que toma conciencia, pero mi objetivo era que ese tema tan bonito, hecho con tanto amor para Cuba, no lograra la dictadura, convertirlo en basura, no nos estamos dando cuenta que eso es lo que están haciendo, porque ahora están cogiendo también el tema de la diosa, yo hablé de la diosa, yo di mi opinión, están los que tienen la opinión de que si es juzgar de ese que yo, toda la opinión que tenga, mira, yo he oído canciones de la diosa, que son canciones que me gustan, que me gustan canciones de ella que me gustan, no las que son más prosaicas, no me gustan, y si la diosa conmigo se pone brava con eso, te lo voy a entender, pero yo realmente oigo las otras, donde puedo ver la artista, donde puedo ver su metal de voz, donde puedo ver su talento, donde son el tipo de canciones que me gustan, ahora las otras, mira, no es mi estilo, pero simplemente digo, ok, tomo lo bueno y desecho lo que no me agrada a mí, pero no por eso te lo tengo que juzgar ni hacerle ahora acabar con la diosa también, y la gente no se está dando cuenta de un detalle ahora también con el tema de la diosa, sigue lo mismo, aparentemente luce que están atacando a la diosa, y que no, no, que esto es un ataque personal a la diosa, no señores, es lo mismo que está pasando ahora con esta señora que me están poniendo las fotos a mí, y es lo mismo que ha pasado conmigo, se están agarrando supuestamente de la vulgaridad de aquello de lo otro para formar guerrita con la diosa, claro, porque la diosa salió de Cuba, porque la diosa llegó aquí, porque la diosa se le metió en los marlins, porque la diosa le salió cantando la canción Cuba primero, porque la diosa de cualquier manera ha hecho lo que ha hecho por el tema Cuba, ¿entiendes? Entonces ahí, como quiera que sea, la vida personal de la diosa a mí no me interesa, no me interesa si tiene la casa, el carro, si ostenta, si no está, no me interesa nada de eso, yo cuando hablé simplemente dije, una persona nueva que acaba de llegar al exilio, caballero, ¿por qué no darle la oportunidad a un diamante a que se quite los carboncitos y que pueda ir aprendiendo en el camino? Si de aquí para allá la diosa quiere seguir su vida diciendo lo que ella le dé la gana decir, siguiendo más quizás los seguidores que ella tiene que ahora mismo están desde Cuba y le pueden seguir aplaudiendo a ella ese tipo de cosas que son las que normalmente tú puedes ver en Cuba, pero cuando llegas a este tipo de país no es las que caminan, ya es decisión de la diosa, lo que la diosa quiere hacer con su vida, pero yo emití mi opinión, ¿por qué? Porque lo que veo más allá es eso, es la intención de venir a tumbar y a eliminar la presencia de esa mujer en esa canción para entonces también echar a perder todo, entonces ¿sabes lo que yo hago? Ah bueno, yo cojo el pedacito donde ella está cantando, tú sabes, vas a seguir callado, artista tú que tienes voz, entonces esa es la que yo cojo y la otra del brete no me interesa, quiero aprovechar esta directa para las personas que me han compartido, no voy a decir nombres porque saben, las personas que me han compartido el dime que te diré de lo que está pasando con la diosa, porque pudieron haber visto el pedacito de mi directa en TikTok y veo que se suman 1.700.000 personas cuando se trata de un tema chisme, pero un tema Cuba es el más importante y ahí es donde tú ves que te faltan personas, señores, no me compartan chismes y dime que te diré de ese tema, el grupo Cuba Libre S.O.S., así como mi perfil personal, no es para chisme y dime que te diré de la farándula ni nada de esas cosas, cuando yo comparto publicaciones que a lo mejor puedan incluir algo de eso, está bien, está, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, está Otahola hablando, y en el medio del programa, y porque me lo compartió alguien, en el medio del programa Otahola salió hablando de un artista, no lo sé, ah bueno, si eso pasó en el minuto 60, 30, 40, eso yo no lo tengo control, pero no me vengas a poner ahora del meme, de aquello, que si con la diosa, que si con aquello, si con el otro, no me lo pongas, porque realmente yo lo que quiero en Cuba Libre S.O.S. es denuncia contra la dictadura, es guerra contra la dictadura, no es guerra entre cubanos, no, es que incluso cuando han habido tequeteques con el problema mío, yo misma lo he dicho, a mí no me pongan nada en el grupo Cuba Libre S.O.S., no me lo pongan, porque no me gusta, no me gusta, no, 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 yo le veo otro tipo de respeto, cuando me ha tocado a mí salir en una directa yo salgo y hablo, son conclusiones con esto, mis hermanos, yo les agradezco que estén aquí conmigo, me molesta poder estar acá de nuevo en esto, pero ya veo venir el dilema y no lo quiero conmigo, no, dejen a María Teresa tranquila, María Teresa tiene su momento para hablar las verdades de mis detractores, los detractores que han hecho este desprestigio con María Teresa Raffaelli hacia Cuba, donde han engañado clandestinos, donde han engañado cubanos en Cuba, donde están dando a entender una mentira sobre mí, no hay prueba, lo primero que tiene que hacer una persona cuando te vienen a decir algo, es decir ponme las pruebas, y yo sé que ahora me dirán a mí, ay María Teresa, pero yo te estoy poniendo pruebas, ven acá y a mí qué rayos me importan y tiene que ver con la lucha, que tú me pongas la foto de pornografía de una mujer, eso es lucha, yo tengo que agarrarme de eso, si es que una de las cosas que a mí me molestan ahora mismo con el mismo Trump, con Trump, qué tiene que ver él como hombre lo que pueda haber hecho en un momento determinado y que ahora vengan a sacarle al hombre porque si se estuvo con una prostituta o lo que sea que haya hecho, para qué, para denigrar que el hombre quiere una América nueva de nuevo, para denigrar la lucha que Trump quiere hacer, entonces se quieren conformar mejor con el otro retardado mental que lo que ha hecho es tirar todo esto para atrás, pero tiene que ser la figura esencial, cuántos papas, cuántos cardenales, cuántas personas no han hecho daño en el nombre de Dios y han violado y han hecho 50 mil cosas y han dejado vidas traumatizadas, escondiendo la verdad detrás de la mentira, no, yo no voy a esconder la verdad detrás de la mentira, pero yo no voy a utilizar este tipo de cosas para yo demostrar mi verdad, esa es la vida privada de una mujer y me parece a mí que se respeta, así sea tu enemigo, vaya hacia el enemigo, yo también tengo respeto, para que lo sepan, porque respeto gana respeto y los enemigos podemos hablar, yo te voy a respetar y tú me vas a respetar y vamos a mantener la línea de respeto hasta donde se pueda, pero no vamos a olvidar al final que somos enemigos, entonces aquí nosotros, esa es la línea que tenemos que darnos para mantener un respeto, Canel tú puedes estar en cualquier sitio y tú te podrás parar a decir algo y te voy a escuchar porque por respeto tengo que escucharte, pero te voy a responder lo que te merece, porque tú tienes que respetar que esa libertad la tengo yo y ese derecho de expresión lo tengo yo también, respeto gana respeto, como mismo violencia genera violencia, no creen más problemas aquí, en el momento que yo tenga que hablar lo voy a hacer y lo voy a hacer muy pronto, pero en este momento, vuelvo y les repito, me importa más Cuba, cubano en Cuba, no te dejes engañar más, no dejes engañarte más, que no siga la mentira, ya saben que Rusia está ocupando ya prácticamente terrenos en Cuba, se los dije ayer, es tiempo de que reaccione y te dé cuenta que no hay tiempo que perder, que es tiempo de salir a las calles, no te dejes más meter en el oído que aquí la G2 esta que te están diciendo no se va a parar a decirte que vayas contra la dictadura de esta manera, no va a desprestigiar, no va a atacar, no va a exponer a la dictadura de la manera que yo lo hago, porque si no me hubieran despedido, cuando Linda y tu rey hace una directica de esta diciendo con la foto mía, mira, decirle a la dictadura que busquen a otra porque esta está loquita, no señora, loquita está usted porque usted es la que le está haciendo el trabajo a la dictadura, no se está dando cuenta que quiere callar una voz que va en contra de la dictadura, ahí es donde tienen que reaccionar cubanos, ya sea en el exilio o en Cuba, no se dejen engañar, y muy importante, no se dejen comprar, no se dejen comprar, porque donde tú los puedas ver a ellos con el fajo de billete, y ahí está el fajo de billete enseñándolo con la foforerita al lado, hello, mira, no, y no es una directa de ataque, pero lo estoy hablando desde hoy para que no vengan los ataques conmigo, no, si sales Kiki Naranjo con el fajo de los billetes de A100 y la foforera al lado, ¿qué estás queriendo decirle al pueblo cubano?, ¿que hay que pagarle para lograr su libertad?, ¿que hay que pagarle?, bueno mira, aparte de esos billetes que tienes en las manos, hubieran hecho falta para poderle dar ayuda a esas personas que yo sí digo, yo sí sostengo, yo sí tengo pruebas, que están en la cárcel gracias a esas cositas tuyas, ¿entiendes?, y no precisamente por lo de la patria, no, sino porque inclementemente como hombres supieron entonces hacerle daño a una mujer, yo en este momento con esto que está pasando con esta señora, yo no me voy a prestar a eso tampoco, no me voy a prestar, así que les agradezco a mis hermanos que estén acá, ya saben, para si sale ahora por ahí un tequeteque con María Teresa, que no, que María Teresa no se presta a este tipo de cosas, que no estoy de acuerdo, que soy mujer, que respeto también a una mujer hasta el punto donde ella se dé a respetar conmigo también, pero nunca usaría este tipo de bajeza, sinceramente no, si me quiere apoyar, quien me quiera apoyar, apóyeme de una manera diferente, porque con esto lo único que ha demostrado es que lo que me venga de usted, señor, para mí no es válido, lo que me ha demostrado con esto es que usted puede ser un posible comunista más, tratando de sembrar veneno y odio en el medio de nosotros para encender más la candela, y qué casualidad que aparece todo esto, acabando yo de hacer la directa, qué casualidad, ya hice la directa ayer, ya hoy sale la polémica con María Teresa, pues sabes qué, no se te va a dar, por lo respeto para esa mujer, aunque sea mi detractora, en el momento que me toque decirle las cuatro verdades se las voy a decir, fíjense, pero en este momento como mujer, mi respeto para ella, su vida es de ella muy privada, y verdaderamente esto es una bajeza lo que están haciendo, ok, y para mí, son ustedes dictadura, son ustedes comunistas, que en un país de libertad tienen los medios y los recursos para poderse meter a hacer todo esto, por favor, lo que ustedes me están dejando saber, María Teresa cuando busca, busca todo, no me están dando nada nuevo, simplemente que María Teresa ese tipo de cosas jamás las va a usar en contra de nadie, esa no soy yo, conmigo no camina eso, se le agradezco a mi pueblo que sea inteligente y no se deje engañar, cubanos en Cuba, abre tus ojos, mira la verdad, y recuerda que tú tienes una sola tarea que hacer, luchar contra la dictadura, no seguir de rodillas, levantarte en pie, ser fuerte, unirte, porque esto tiene que ser como tiene que ser, es fuego contra la dictadura, aunque se oponga a Facebook, aunque se opongan las redes, aunque lo que venga es fuego contra la dictadura, y un llamado nuevamente al exilio, mira las muertes, mira lo que ha pasado, que resolvemos hoy con tener la foto del que le hizo daño a esa familia en matanza, resuelves algo con las fotos, un crimen más, que le pueden hacer, vaya vamos a ver si le van a dar paredón con el nuevo código penal, vamos a ver que es lo que va a hacer la dictadura ahora ante estos criminales, señores, a nosotros, a los que no toca, hacer la justicia, y la mejor justicia que vas a hacer para salvar a tu familia en Cuba, parón general desde el exilio a Cuba, asfixiar a la dictadura, asfixiar a los represores, ganar nuestra libertad, y el pueblo entero cubano a las calles, a las calles en contra de la dictadura, y a defender nuestra dignidad, y a no vivir todo el tiempo de rodillas, y lamento, Cuba no tiene por qué seguir siendo la isla del lamento, Cuba es necesario ya que sea una isla de libertad, nuestros presos políticos están clamando libertad desde el 59, no solamente desde el 11 de julio, ahí están y siguen muchos, 29 años, 30 años, 35 años, hasta cuándo, la verdad, hasta cuándo, tiempo de hacer algo, y hacerlo bien hecho, tiempo de estar puesto verdaderamente para la lucha, tiempo, si yo me he puesto en esto con ustedes porque me han hecho daño y los quiero parar, no sigan arriba de mí, no sigan arriba de mí, porque cada golpe que me han dado, eso sí yo lo hablo claro, conmigo soy una cristiana diferente, ojo por ojo, diente por diente, cada golpe que me han dado, lo van a probar, y lo van a conocer, porque tienen que sentir lo mismo, yo soy de las que digo, te voy a dar de tu propia taza de chocolate, ok, si tú me haces llorar, tú llorarás, eso lo hablo claro, yo no estoy creando aquí una tregua con nadie, ni poniendo una paz, no confundan bondad con debilidad, no, esto es una cuestión mía como mujer de integridad, de respeto y de justicia, no me utilicen para esto, que no tiene nada que ver conmigo, gracias mis hermanos, gracias por los que están acá, sigamos adelante, de nuevo lo vuelvo a repetir, no lo quiero olvidar, médicos en Cuba, médicos en el exilio, quiero verlos a ustedes verdaderamente, haciendo un llamado a los médicos en Cuba, para verdaderamente que las batas blancas se unan al pueblo cubano, porque el día que los mazones dijeron que iban a salir el 20 de mayo, ese día, era para que muchos cubanos, médicos que están en el exilio del gremio médico, hubieran estado diciéndole a los mismos médicos, oye, prepárense y vamos para la calle con los mazones, porque entonces, ¿qué es lo que se dice ahora? Oh, que los mazones ya están perdiendo legitimidad, oh, que los mazones, no, los mazones no van a perder legitimidad, porque hayan cobardes que no se le quieran unir, aquí lo que tenemos que unirnos todos, entonces realmente el gremio médico que también lleva un respeto, desde acá lo que se debió de haber hecho fue apoyar estas cosas, pero claro, buscan la manera de desprestigiar a María Teresa, porque María Teresa dice lo que más trabajo le cuesta a la gente aceptar, ¿no verdad? Bueno, una mala noticia, no me van a callar, voy a seguir hablando, voy a seguirle llegando a mi pueblo hasta por los oídos, por donde sea, le voy a llegar a mi pueblo para que no lo engañen, para que logren su libertad y para no seguir siendo todos nosotros los esclavos de la dictadura, basta ya, mis hermanos, bendiciones a todos ustedes, bendecida semana, que Dios les dé todas las cosas que desean, en sanidad, en bendición, en alegría, en prosperidad y en libertad, porque la libertad es necesaria, muchas bendiciones, gracias a todos ustedes por estar acá, compartan esta directa de ser posible, que el mensaje llegue, María Teresa no se presta a su cieza, yo soy mujer y como mujer me respeto y respeto a las mujeres, siempre y cuando me respeten, me sabré defender, pero nunca con estos métodos mezquinos, si yo utilizara esos métodos, yo sería igual que ellos y yo no soy dictadura, ¿ok? Yo soy cubana que quiere libertad, cubana libre, bendiciones, Dios, patria, vida y libertad y abajo la dictadura, el partido comunista de Cuba, los represores y los traidores que se encargan de venir a dividir la lucha por la libertad del pueblo cubano, bendiciones.